Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida un día más a nuestras meditaciones. Hoy comenzamos un ciclo de meditaciones de los chakras. Vamos a comenzar con el primer chakra o chakra raíz. Los chakras son espirales que se abren para captar la energía del entorno. Los siete chakras personales, los que vamos a trabajar, son los más conocidos pero no son los únicos. Tenemos, según los japoneses, chakras en cada poro de nuestra piel ya que son los que captan la energía del entorno, como he dicho antes. Pero además tenemos otros chakras llamados transpersonales. Más adelante ya meditaremos con esos que son un poquito más complejos, tanto de localizar como de conocer. Hoy comenzamos con el primer chakra. El primer chakra se abre desde el perineo hacia la tierra y es de color rojo. Se le llama muladhara chakra o chakra raíz, precisamente porque nos conecta a la tierra. Es el chakra que en los recién nacidos está más activo y es mucho más intenso. Nos conecta, como decía, a la tierra. Su sonido es la... Y las piedras que se utilizan para armonizarlo o equilibrarlo son piedras rojas o negras. Como decía, se encuentra en el perineo de los genitales y el ano. El primer chakra equilibrado nos aporta seguridad, supervivencia, buenos cimientos de vida, hábitos saludables y autoaceptación. Se relaciona con la capacidad de eliminar lo que no necesitamos ya. Tiene una representación gráfica que vas a ver aquí ahora. Esa es su representación gráfica y es sobre esta representación gráfica sobre la que vamos a meditar. Así que ahora lo que me gustaría es que encontraras un lugar tranquilo donde realizar esta meditación, que te sentarás o bien en una silla con los pies planos en el suelo o bien en la postura del indio y lleves toda tu atención a tu respiración y a la pantalla. Comenzamos respirando. Inspira, exhala, exhala, inspira contando hasta 4, 1, 2, 3, 4, retene el aire un segundo y exhala contando hasta 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira, 1, 2, 3, 4, retene el aire un segundo y exhala, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y mientras tu respiración va volviendo a un ritmo normal, inspira, exhala, inspira, exhala, simplemente observa el dibujo que tienes frente a ti. Gracias. Es time. invariablemente, expira, instala, expira, exhala, inspira, exhala, inspira, Asala y observa la figura que tienes frente a ti. Sin dejar de respirar y sin dejar de visualizar la figura que tienes frente a ti, vamos a terminar de activar este chakra con su sonido. Ahora me gustaría que cantaras a la misma vez que yo el sonido del primer chakra para terminar de activarlo y de aportar todas esas cosas, toda esa vitalidad que este chakra equilibrado nos trae. Lam. 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 Inspira, exhala. Lam. Lam. Sigue respirando. Inspirando, exhalando. Ten en cuenta que cada vez que quieras activar, equilibrar, armonizar tu primer chakra puedes cantar su mantra Lam y puedes activarlo también con la esencia del clavo, el clavo de olor. Utiliza esa esencia y este mantra Lam para ayudarte a activar y armonizar este chakra. Quédate un par de minutos más inspirando y exhalando mientras observas la figura, el dibujo para armonizar tu primer chakra. Am. 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 raigo a la tierra incluso tu abundancia no estén armonizadas y conéctate a través de esta meditación a la madre tierra a través de este chakra a la madre tierra a la vida por favor comparte este vídeo y deja tu me gusta como siempre te pido y dime en los comentarios sobre qué te gustaría que meditásemos a mí me ayuda mucho estate pendiente de próximos vídeos en los que trabajaremos el resto de los chakras este es el primero pero hasta llegar al séptimo vamos a tener muchos más por lo menos siete quiero agradecer a Udemy por los gráficos de que he utilizado en estas meditaciones y si quieres contactar con ellos y ver los cursos que te pueden ofrecer de geometría sagrada por ejemplo tienes ahí su web www.udemy.com un beso y nos vemos chao y y y y y y Gracias por ver el video.